Pues bueno, ahora me encuentro aquí en el museo del Replay y dicen que, bueno, se dice que Replay es una persona que vivió hace tiempo y viajaba alrededor del mundo y pues tomaba fotos de cosas extrañas y creo que coleccionaba. Y bueno, están en este museo, la verdad que está muy padre y pues vamos a ver qué tal está. Y este es un carro de bomberos del siglo XVIII, jóvenes de madera y pues está muy padre, está algo interesante. Miren, aquí está lo que les decía, Replay coleccionó miles de artículos orientales durante sus viajes desde pequeños templos hasta esculturas gigantes de bronce de Confucio, como la que se muestra aquí, no sé en dónde está. Ah, es esta. Miren lo que dice aquí, enrolla tu lengua, uno de cada tres personas puede doblar la lengua y uno de cada mil puede enrollar, tú puedes, inténtalo. Bueno, así como está en la imagen, no puedo, de taquito tal vez sí, vamos a intentar. A ver. Ahí está, no sé si la pude doblar, ahora de lado también. Pero así no puedo. Miren, aquí está un esqueleto de cabeza y cuello de avestruz. Este me recuerda mucho a un personaje que salía en una esponja de una viejita en sillas de ruedas. Y por acá pues hay otras cosas. Miren, de esta parte está algo muy interesante y están esos zapatitos que se ven ahí. Dice acá que son unas zapatillas chinas que a la edad de tres años a las niñas de las familias, pues con dinero, se les rompían los pies y se le vendaban hasta que sus dedos tocaban sus talones, semejando a una flor de loto. Dice que el pie ideal medía ocho centímetros, o sea que sí, es una cosita. Ahí también hay otros zapatitos, esos de acá. Y pues acá tenemos vino chino de rata, para los que les gusta. Y esta es una jaula de grillos. Y por acá tenemos otras cosas como una máscara de gas, como pueden ver, una aspiradora antigua, o sea como eran antes. Y acá según tenemos un carbón del Titanic. Este pedazo de carbón fue sacado por un grupo de buzos entre los restos del Titanic, que se hundió el 14 de abril de 1992, aunque usted no lo crea. Dice que este pedazo de carbón permaneció 80 años en el fondo del océano. Y miren, es un pedacito diminuto. Y por acá tenemos una bomba de la Primera Guerra Mundial. Que es esta. Está muy pequeña, pero me imagino que era potente. Dice que esta bomba fue fabricada para ser usada durante la Primera Guerra Mundial. Fue encontrada 50 años después en una fábrica de armas en Canadá. Y bueno, por acá tenemos unas cosas antiguas también. Tenemos un collar de dientes de cocodrilo, que es este. Tenemos un collar de dientes. Vertebra de serpiente, se ve interesante. Tenemos un collar de Nueva Guinea, que es este. Plauta de hueso. Y un collar de caníbal. Wow, de puro hueso. Dice que está hecho de huesos humanos. Este collar era utilizado para el respeto del difunto. Y por acá tenemos un fósil de escorpión marino. Un diente de tiranosaurio rex, que es este. Y un relámpago petrificado. Órale, cómo se ve. De este lado vamos a tener el esqueleto, que es este que ven aquí. Y dice que es un oso prehistórico de las cavernas. El extinto oso europeo de las cavernas era un feroz carnívoro. Y bueno, de este lado vamos a tener un colmillo de mamut. Miren qué grande es. De verdad que es muy grande. Me sirve como columpio. Miren qué interesante. Es un murciélago pintado. Tiene cuatro figuras pintadas. El hombre más gordo. La mujer, Ubangi. Dos personas y un esqueleto. Si se dan cuenta, aquí en las alas están las pinturas. Está interesante. De este lado dice que son dos calaveras de cerdo deforme. Con un doble nariz. No sé si logren ver ahí los huequitos de la nariz. Ah, miren, esto está interesante. Es una oveja siamesa. Dicen que esta oveja está completa con dos colas, dos estómagos, dos tráqueas y siete patas. Esta oveja dicen que nació en 1992, en enero, en una granja de California. Dicen que solamente vivió dos horas desde que nació. Ah, este también es interesante. Es un ternero de dos cabezas genuino. Como les digo, él se dedicaba a retratar las cosas más extrañas que hay alrededor del mundo. Y este que ven aquí es un búfalo de seis patas. Está muy extraño. Miren, de este lado tenemos un oso de Alaska. Sí son grandes. Miren, supongo que este es el búfalo que les acabo de mostrar de seis patas. Aquí está. Miren, aquí tenemos la cabeza de un carnero de cuatro cuernos. ¿Lo ven? Aquí hay uno, dos, tres y acá hay dos. Bueno, este es uno y este es dos. Miren, de este lado tenemos un helicóptero que está aquí. Dicen que esta es la mano gigante que medía 2.53, perdón, 57 metros de alto y podía tener una docena de huevos en la palma de la mano. Miren, miren mi mano, está muy chiquita. Y acá está la réplica de cómo, bueno, es la mano con la docena de huevos. Y miren, aquí está una cama de clavos. Aquí hay plástico, pero por debajo están los clavos. Bien, de este lado tenemos pues unas prendas. Dice que ese es un abrigo de pieles que pues un hombre se lo regaló a su esposa después de dejarla con su bebé. Y dice que esta mujer lo usó durante 70... No, mentira, ella lo utilizó cada invierno por 77 años consecutivos sin tener que cambiarle el forro. Órale. Miren, de este lado tenemos un vestido de graduación que está hecho creo que con envolturas de chicles. Y miren, aquí tenemos un vestido de novia con hecho de papel higiénico. Y por este lado hay unos zapatos hechos de madera. Miren estas botitas, son chistosas. Por acá tenemos otros zapatos, acá hay otros. Y estos, dice que son botas chinas nidos de pájaro. Parece. Miren, esta banquita está curiosa porque está hecha de puras herraduras de caballo. Está padre como para el jardín. Y pues bueno, acá tenemos otras curiosidades. Dice que esta es una lámpara matrimonial. Por acá tenemos una ratonera antigua que no sé cuál es. Y me imagino que va a decir esta. Y un foco de luz eterna. Acá tenemos, dice que una radiocámara para espías. Está muy padre. Y pues por acá otras cosas también. Antiguo reloj de techo, que era este. Un cinturón de castidad. Miren, es ese. Miren, aquí está lo que les decía del pie de las niñas de tres años en China. Dice, pie delirio. Dice, en China era usual romper y atar los pies de las niñas aristócratas para que crecieran de forma de flor de lirio. Es lo que les decía. De hecho es el zapatito que vimos pues al principio. Y así les quedaba el pie. Este es un modelo escala del barco de vapor Queen Mary. Está muy padre. Es casi parecido al Titanic. Pero miren, está hecho de madera. Y la verdad que se ve muy padre. Esa es una cabella, una cabeza reducida. Dice que los indios jibaro de Ecuador conservaban las cabezas de sus enemigos como trofeo. Y pues las reducían al punto de llegar al tamaño del puño. Está muy interesante. Y de este lado tenemos al hombre más grande del mundo. Bueno, más alto del mundo. Yo mido 1.65. Estoy como por aquí. No, como 1.64. O sea, miren. Aquí está 1.64. Dice que mide 2 metros con 70. Oigan, miren. Ese está interesante. Es como, bueno, más bien es un ataúd de fantasía africano. O sea, está con la forma de un coche. Y dice que la gente de la tribu Gana, creo que en África, dice que suele ordenar este tipo de ataúd. Y bueno, representa la ocupación que tuvo la persona, el estatus o los logros que tuvo cuando vivía. Y miren, aquí está. Está curioso y la verdad es que está muy padre. Y bueno, pues aquí pueden ver a la persona como las metían. Y bueno, pues ya eso se cerraba y ya ahí quedaba su ataúd. La verdad es que está como que, está muy curioso. Ah, miren, de hecho aquí está la imagen de cómo los enterraban. Ahí es un camión y bueno, pues este es el ataúd. Miren, este es un barco hecho de conchas de mar. Está muy padre y es muy bonito. Y miren, por último, esta es la mandíbula del tiburón más grande que es el megalodón. Como pueden darse cuenta, pues este enorme y sus colmillos. Miren, está genial. Y pues bueno, ya acabo de salir ya del Museo de Cera y del Museo del Replay. La verdad se los recomiendo mucho, están muy interesantes. El Museo del Replay la verdad tiene cosas que sí valen la pena ver. Y el Museo de Cera, pues le doy un 7 de 10 porque hay algunas imágenes que no se parecen realmente. Pero pues sí vale la pena. El costo fue de 150 pesos por las dos entradas. Es un paquete. También hay paquetes que incluyen estos dos museos y la entrada al acuario. Entonces pues ya dependerá a cuales quieran. Pero sí se los recomiendo. Pues si están pensando venir aquí al puerto, pues es una opción más de actividad que pueden realizar. O si son como yo que son de aquí y no habían venido, pues pueden venir a conocerlo. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así fue, denle like, comenten y de verdad apoyan mucho suscribiéndose al canal. Pues bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.